Bien, en esta parte del programa vamos a hablar con Osvaldo Ramírez Colina, los politólogos son las 11.26 minutos de la mañana. Muchas gracias por atender a nuestra entrevista. Políticamente, ¿dónde estamos parados en este momento, señor Osvaldo? Osvaldo, un placer saludarte y a todos los que ven EBTV. Mira, estamos en una situación hartamente compleja. ¿Qué significa esto? En primer lugar, hay algunos grupos que están clamando por una suspensión de las elecciones y de hecho se dio una especie de envío por parte de, directamente, Joseph Borrell, al título personal de una comisión a Venezuela para tratar de esforzar una negociación e indicar que efectivamente la única forma de poder entrar ellos al terreno es que se suspendan las elecciones, se posterguen las elecciones por seis meses para que ese proceso de observación electoral, esa capacidad de atribuir procesos de verificabilidad a cualquier elección, pueda haber suficiente tiempo para que se dé esta situación. Y en segundo término, el grupo que estaba comandado entre Enrique Capriles, Stalin González, Vicente Díaz y entre otros actores, claramente acaban de indicar el día de ayer que ellos prácticamente meten el pie en la puerta y se retiran del proceso electoral, puesto que no hay intención de que haya una postergación de este proceso electoral para que justamente se dé ese proceso de, diría, de observación internacional independiente que está aspirando parte de la población. Hay un comunicado que lo voy a enseñar dentro de poco que acaba de producirse hoy, primero de octubre, por parte de la República Bolivariana de Venezuela. En el comunicado, palabras más, palabras menos, dice Venezuela considera inadmisible pliego de condicionamiento de la Unión Europea para acompañar elecciones parlamentarias. En otra palabra, diera la impresión, después tengo uno de Jorge Arreaza, Venezuela lamenta el desafortunado comunicado de prensa publicado el día de ayer por el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea y su posición cegada acerca de las condiciones en las que hay un error, porque queda el caso, entonces, en las cuales el pueblo venezolano elegirá a la nueva Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. Es decir, aparentemente, Miraflores adopta la actitud de confrontar la Unión Europea, de desechar el exceso que ha hecho Borrell y tratar de llevar sin tener las máquinas, sin tener las condiciones, sin tener el país las condiciones sanitarias, de insiste en llevar al país a una elección. ¿Esto es el rugido del ratón o es francamente forzar la barra? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, ahí lo que estamos observando es una situación en la cual requiero mantener la fecha de la elección por dos condiciones. La primera condición es que pareciera que puedo tener la capacidad de poder cumplir el cometido de tener una mayoría calificada, es decir, al menos dos terceras partes de esa Asamblea, puesto que no estoy teniendo una competencia perfecta, los pequeños partidos que decidieron acompañar esta comparsa simplemente van a acompañarla, pero no necesariamente se van a beneficiar de esa piñata, permítanme la metáfora. Y el segundo término es que la pandemia de coronavirus pudiera permitir no tener que generar un gran gasto público, un gran incremento del gasto para efectos de poder lograr mantener y llevar a la gente a votar. Hay un punto aquí vital. Esta semana se da un hecho importante de una supuesta ley antibloqueo. Esa supuesta ley antibloqueo, entre otros asuntos, ahí paralelamente acusa, recibo, del tema de la misión de investigación que tuvo recientemente el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU sobre el tema de derechos humanos puntualmente. Y el segundo es porque pareciera que el gobierno de Maduro está claramente en una ruta de volver a reactivar el petro como un mecanismo para aumentar el gasto público y mantener a su base cohesionada. En las últimas seis semanas hemos visto un declive de 29% de autodefinición política del chavismo a menos 21%, una pérdida de 8 puntos en seis semanas. Y esto viene generado por temas como la caída de los esquemas clientelares, con temas como el aumento importante de la crisis en servicios públicos, y a eso se suma el tema de la gasolina. Y en tercer orden, porque la gente considera que el evento electoral parlamentario no resuelve la crisis. Incluso dentro del oficialismo, identifican que este es algo que simplemente no va a traer ningún tema de prosperidad. Ahora, Miraflores sube la parada, Miraflores necesita en este momento una confrontación, algo que le haga a recuperar la cuesta abajo que va, porque va como en el tango cuesta abajo en su rodada. Y Arriaz acaba de producir la siguiente declaración en un Twitter, lo tenemos ahí, comunicado. Venezuela denuncia la provocación errática e infantil del Comando Sur de Estados Unidos con la presencia del buque destructor de misiles guiado US William P. Lawrence de la clase Arleigh Burke de la Armada de ese país a 16,1 millas náuticas de nuestra costa. Esto lo produce en este momento, estamos en campaña electoral en los Estados Unidos, este es un subir desde el punto de vista de opinión, me gustaría, ¿qué piense usted al respecto? Este es el mismo hombre que, yo le leí el comunicado que había salido esta mañana. Ese comunicado lo sustituye esto, subiéndole un poco más la parada. Sí, porque estamos viendo un cambio importante de narrativa en relación con los Estados Unidos hacia Venezuela, eso tiene aproximadamente unas dos o tres semanas, allí vemos condiciones tales como, la primera, meter a Venezuela en toda la orden ejecutiva que firma el presidente Donald Trump hace algunos días, un poco reclamando o tratando de hacer todo un asunto sobre la producción, comercialización de armas convencionales de Irán, allí dentro de este tema introduce, mete a Nicolás Maduro puntualmente en esa lista de los factos, hay otro tema, Venezuela como un país productor de drogas, que es primera vez que entra dentro de esta tipificación, no solo como un país de tráfico, recordemos toda la situación relacionada con el narcoterrorismo y además de ello hemos visto las acciones sobre cinco personajes, algunos de ellos ligados a temas de la inteligencia, del mundo de la inteligencia y otros ligados al tema eléctrico, el tema corrupción, el tema narcotráfico, sobre los cuales se elevan montos de capturas que conduzcan a la captura o la información importante para la captura de estos personajes, de estas cinco personas y un tema adicional, la calificación del ministro Revero, el del ministro Padrino López como unas personas importantes a estar monitoreando para efectos de lo que implica una transición. Estamos viendo un cambio importante de narrativa. Está Estados Unidos desde un momento electoral, la realidad pudiera haber un asunto importante de la construcción de un camino distinto en relación con Venezuela a partir de este conjunto de acciones y otras que probablemente puedan estar ocurriendo en relación con los things and files recientemente salidos a la luz público, así como otras acciones en inteligencia financiera. Bueno, es lo que me da la impresión, yo coincido con usted que la narrativa cambia aceleradamente, que el tema electoral va por mal camino, que la insatisfacción por parte de la población de los beneficios que otorga Miraflores y entonces ahora Miraflores sube la parada con una especie de confrontación con los Estados Unidos, apelando, no sé, el nacionalismo o lo que usted quiera, un poco dentro de una manera de actuar muy propio de La Habana. Esto nos coloca en otra situación. Sí, y de hecho, lo hemos visto, esta semana se han comenzado a dar estos ejercicios conjuntos entre actores armados no estatales, mal llamados colectivos, junto con actores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, particularmente el componente de la milicia. Hemos visto despliegues ayer y hoy en algunas zonas, principalmente costeras, como si estuvieras esperando una especie de invasión, así como también hemos visto otras acciones, no solo de este buque. Ayer se daba cuenta de un avión que sobrevolaba cerca del mar territorial, también un avión especializado en temas de inteligencia. Ahora, yo no descarto, perdóname, yo no me descarto, yo no descarto porque en el próximo debate que van a tener los dos candidatos que aspiran a la presidencia aquí en los Estados Unidos, el tema de política exterior va a surgir y va a estar presente, que tengamos una situación también que lleve a definiciones en el debate, lo cual le da un ritornelo curioso a la situación venezolana. Sí, por supuesto, porque de hecho dentro de toda la construcción de escenarios por parte de Think Tanks en Estados Unidos, en materia geopolítica, comienzas a interpretar cuál es el papel de China y cuál es el papel de Rusia puntualmente en todo ese proceso de despolarización, de desmagnetización de los polos que está atravesando la política internacional, cuál es el rol de los Estados Unidos, cómo se ve Estados Unidos en un concierto de las naciones en un laxo de unos cinco años, de unos diez años, y allí entra un tema importante, cómo puedo yo garantizar estabilidad geopolítica en mi zona de influencia, porque es una realidad a pesar de que se aspira a que muchos países sean iguales, la realidad, el Realpolitik te marca que hay un dominio paralelo, hay una búsqueda importante de naciones como Alemania, Japón, Rusia, China, Estados Unidos, entre otras naciones, que claramente están tratando de decir cómo mantenemos orden o cómo buscamos una fórmula en que, por un lado, el comercio internacional fluya, pero por otro lado, se disminuyen las tensiones. Y allí entra un papel importante, cuál puede ser la cabeza de playa de regímenes como Irán hacia América Latina, cuál puede ser la cabeza de playa de Turquía, cuál puede ser la cabeza de playa de Rusia, de China, que tiene un proyecto mucho más ambicioso con The Road and Belt, la iniciativa de la ruta y el cinturón, por llamarlo de alguna forma, la nueva ruta de la seda china, por hacer una especie de paralelismo. Y efectivamente allí, para muchos, en el caso de Venezuela, es primordial en entender lo que significa crimen organizado transnacional, colaboración con el régimen iraní, así como otros elementos en materia militar que puede afectar ese equilibrio geopolítico. Bien, muchísimas gracias, señor Ramírez, por habernos dado su opinión al respecto de eso son noticias que están en este momento conformando un nuevo marco político sobre que estaremos vigilantes, tanto por la situación que está ocurriendo en Venezuela y por lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos. ¿Quiere usted finalmente agregar algo más? No, no, un placer saludarlos y bueno, efectivamente, todavía faltan acontecimientos por ver en Venezuela en el marco de una crisis política altamente compleja que puede derivar en una emergencia humanitaria todavía más crítica que está atravesando la nación. Muchísimas gracias, Osvaldo Ramírez, politólogo, que nos acompañó en esta parte del programa. Hacemos una breve pausa cuando son las 11.39 minutos de la mañana. Hacemos una breve pausa.